Renunció el director de Cormaldalena, Alfredo Varela de la Rosa, ante la Junta Directiva de la entidad. Renuncia que no le fue aceptada en primera instancia, pero que será analizada en una próxima reunión. El funcionario que llegó a Cormaldalena en julio de 2017, lideró el proceso de liquidación del contrato del proyecto de APP del Río Magdalena y la estructuración de la nueva iniciativa que se encuentra en revisión por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Explicó al funcionario que su renuncia obedece a que se dispone a emprender nuevos desafíos personales y profesionales y espera que la renuncia la sea aceptada antes del próximo 20 de octubre.